En casa de Lili, me pasé a ver de sus patres, un espejo y yo, listas para salir con mi marioní y la envuelta en mucha ropa, a entrada, nos quitamos los zapatos, zapatos de puerquito, ¿Puedo comer? Hola. Hola. ¿Puedo comer de este? Sí, voy a comer todo. ¿Puedo tomar agua del árbol milenario? ¿Los papás sí tomaron hoy? Sí, no me vi, me iban a tomar. Ya, toma esa, va a cerrarle. Esa es agua del árbol milenario, los papás de Lili dicen que si te la tomas que cura del cáncer, ay, cuí, y de todo lo demás. Pero Lili dice que no me la tome porque es roja y no confía en el codo rojo. Esto es lechita. Es leche fresca. Se deja afuera y al día siguiente el chico trae leche. Y ahí está la cocinita. Y por acá pueden darme la entrada. Y ahí hay unos edificios. Ya nos vamos. Las queremos. Las extrañamos. Bye, mamá. Ay, su fruta de mercado. No, pues sí, sí, pues no. No, pues sí, sí, pues no. Ya nos vamos. Mi puertiquis. Ay, no puedo detenerla. No, pues sí, 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 sí. No, pues sí, 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 sí. No, pues sí, 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 sí. Gracias.